Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Señora Juana María, mire que me coge el día, arregle mi pantalón. Miren que quiero llegar, para poder festejar, el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de las pilanderas de mi banco tropical. Díganle a las pilanderas, que traigan maíz panela, para hacer la chicha más. Y manden por el pilanderas, y manden por el pilón, con el compa pantaleón, y cuatro cajas de vergas, pa' quemarse en el cumbión. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar, al son de las pilanderas de mi banco tropical. Ay, pila, 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 pilandera, que traigan maíz y panela. Ay, pila, 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 pilandera, y también papitas rellenas. Ay, pila, pila, pilandera, se acerca la noche buena. Ay, pila, pila, pilandera, pa' que goces con mi caela. Sabor de engaño tiene en tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tiene en tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que a mí me quieres. Si en tus palabras se nota el kilo de la traición. No es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Vámonos, 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 porque la fiesta ya empezó. Oiga a ti, pregón, que me retiro ya. Si tú no me escuchas, nena, yo no vuelvo más. Si tú no me escuchas, nena, yo no vuelvo más. Oiga a ti, pregón, que me retiro ya. Si tú no me escuchas, nena, yo no vuelvo más.